Lleva la defensa, la recuperación y pues nada más para alejar el peligro, pero sigue la presión. Pensé que para rematarme más. Oye, a ver, de este lado del micrófono lo... ¿Te dejo? Cuidado con esta, atrás, el arquero la toca, todavía, ¡gol! ¡Gol! El manotazo de aquí, vemos precisamente la jugada, cómo llega Chávez al centro. La toca perfecta para la entrada del centro delantero, muy bien lo de Jesús Rodríguez, pero ya en la segunda instancia, Mateo Climóvis viene con mucha fuerza de atrás, le mete bien el borde interno, no quiere llenarse de balón, suficiente fuerza con lo que viene el balón a favor de él y termina definiendo de manera espectacular. Aquí vamos a verlo mucho mejor, la técnica del jugador nacido en Alemania, con pasaporte argentino y que lógicamente lo hace ver muy fácil, pero era lo que tenía que ser correcto. Y bueno, San Luis ya se pone justo, con justicia, uno por cero adelante. Sí, lo de Ricardo Chávez es...